Da un precio de $25,990 ahorita con descuento de $5,000 quetzales Aquí te encontras restaurantes, te encontras restaurantes de ropa, todo lo de un centro comercial Y aparte encontras apartamentos, o sea, allá puede vivir alguien fácilmente Como es ahí, sentadito en el sofá, yo no voy a ni hacer el carbo con miedo que me cobren $200,000 quetzales O sea, la chica que está haciendo una sesión de fotos ahí, puedo decir que pagó $2,000 quetzales Miren lo que es, no, el lugar es una belleza absoluta, o sea, es como que estoy en un... Siento que estoy como en un hotel, en una villa Campo de golf Hola a todos, mi nombre es Subo Sosa, esto es QPA Y en el video de hoy, amigos, un imperdible del canal, un insuperable de QPA Hoy estamos en Callará, un lugar muy lindo, muy caquero como se dice acá en Guatemala Muy pitúco, muy fresa, muy chetardo Vamos a estar explorándolo porque estos son los lugares donde realmente QPA se siente QPA Donde realmente QPA dice, yo pertenezco acá, yo soy de la clase alta Me voy a tomar unos mates en la cara de todos y no me va a importar nada No me tomen en serio gente, pero sí, tomen en serio el arte de suscribirse, de seguirme, de apoyarme El QPA siempre es un gran contenido y hoy desde el bello país de Guatemala Particularmente en Cayala, que es frecuentemente visitado por nacionales y extranjeros Por su arquitectura, destino europeo y entorno natural Tremendo La comunidad fue construida buscando satisfacer todos los gustos y necesidades de sus residentes y visitantes Esta es la ciudad de los millonarios de Guatemala De hecho es tan fancy que no se llama Cayala, se llama Ciudad Cayala Ciudad Cayala Ciudad Cayala, es una ciudad pleta, comercial David si nos decías que acá no se puede venir con cámara, no se puede volar drone, no se puede hacer nada No, aquí es prohibido, nos saca la policía ¿Nos saca o nos mete al calabozo? Nos saca del lugar Ah ok, y después al calabozo Si, mirá que lindo que es Está nice esto eh Si, su propia iglesia Con eso te lo digo todo Está re lindo ese lugar ¿Dónde está tu casa? ¿Por acá es tu casa Davis? Si, mi casa es esa que se ve por ahí en el fondo Que bueno Pero lo que pasa es que no traigo llaves Ah, no trajiste las llaves, te las olvidaste Pero, ¿es tu casa o es la casa de tu jefe? Ojalá que vivieras acá ¿No? Si ¿Estás cerca de vivir acá? O... Cerca de mi casa si estoy Ah, no, no, cerca de posibilidades Lo ves como posible Vivir acá, tener un departamento acá Alquilando tal vez Alquilando si lo podría pagar Pero comprarlo no Es muy caro Pucha Es muy caro Ah, ni cagando llegaba acá caminando Miren gente Acá tenemos justo como una vista aérea De lo que es prácticamente un barrio Miren que grande que es Es bastante más grande De lo que yo hubiera anticipado Miren amigos Acá como en la plaza Estamos en el lugar Miren los autos que hay ¿Está ahí una muestra de autos? No, 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 no Ni uno para usar de Uber, eh Unos jet ski Varios Canaan Unos scooter eléctricos Ah, mirá lo que es esta camioneta Por favor ¿Cuánto vale, boludo? Vale mi vida Unas BMW Motos BMW Espectaculares Unas Vespa ¿Cuál de las motos va a querer? ¿Todas? Si me las das desfiado Promoción ¿Ah, sí? Muchos descuentos por aniversario de la empresa ¿Cuál es el vehículo más valioso que tenés? Tenemos los MG ¿Cuáles son? A ver, mostramelo Aquellos ¿Por qué son tan costosos? Porque la marca lo vale ¿Ah, sí? Y en motos pues tenemos las Vespas Que son 100% italianas Las Aprilia ¿Qué valor tiene una Vespa, por ejemplo? Por ejemplo, esta Que está a un precio de $25,990 Ahorita con descuento de $5,000 que están $19,990 Tenemos, por ejemplo, la Supertech Que su precio normal es de $74,990 Ahorita están $69,990 Son dispuestos Por la promoción Y también manejamos nuestras motos elegibles Yo quiero que me digas el valor de este Que me dijiste que era el MG El más valioso de todo que tenés Ahorita te voy a comunicar con el asesor del lugar A ver Caballero, yo tengo la curiosidad ¿Cómo estás? ¿Cuánto sale el carro más caro que estás vendiendo? La verdad es un buen producto Es una marca británica Que hoy en día aquí en Guatemala Pues está vendiendo bastante bien Ah, qué bueno Un producto que trae bastante innovación Y viene a competir con varias marcas Muy bueno Si te gusta, vas a mostrar A ver, me vas a mostrar el interior Qué lindo Pasa adelante, por favor Ah, me vas a dejar que me suba No, me muero Pero mira que no lo voy a comprar, eh Subas igual No, me muero, me muero No hay ningún problema Ah, bueno Hablamos de que trae lo que son sillones eléctricos Ah, con un botoncito directamente va para atrás Un botoncito va para atrás Ah Trae un talero totalmente digital Una pantalla Ah, qué lindo esto Que ahí podemos controlar lo que es el aire acondicionado Esto es todo como un smartphone directamente Como un smartphone Directamente como un smartphone El talero que también marca cuánto tenemos de batería Cuántos kilómetros va a ser Hablamos que trae la medición en la presión de llantas Viene todo Y esto de cuero, me está diciendo El asiento Un cuero Parece un asiento gamer que tengo Un buen asiento Los detalles vienen en cuero Hablamos de que El tema de esta tapicería Donde la vamos a encontrar Es un carro británico Alguien donde podamos encontrarlo en otro carro Pues lo podemos ver en un BMW Claro En un Volkswagen Entonces entre otras marcas seguro Veas, ¿verdad? ¿Cómo me queda? A ver, ¿queda bien? Uh, re bien Está para que se lo lleve Un estilazo Qué gana Más bien Me voy a ir antes de romper algo Porque si después lo tengo que apagar Ay, cómo va a doler Che, muy bueno Me encanta el auto ¿Dónde lo puede conseguir la gente Si lo quisiera comprar? Me dice que nosotros Estamos ubicados aquí en Paso Cañada Espectacular Bueno, ya saben amigos Muchas gracias Andy Estamos a la orden Genio total Hoy lo vendes Para mí sale Está en oferta Entrega inmediata Entrega inmediata Perfecto Miren amigos, lo que es esto Parece como algo de cartón Parece ir algo armado, ¿no? Todas las casitas blancas El piso empedrado Tiene fuentes Es hermoso Es re lindo Pero a su vez Tiene como algo como de Como que fuera medio Una fabricación, ¿no? No le da la impresión Como que fuera algo como un set de cine Una cosa así Davis, contame Pues que te digo ¿Qué opinas de este lugar? O contame alguna anécdota Tal de lo que quieras Mira, la verdad es que Creo que aquí viene Gente de todo tipo Pero te me atrevería a decir Que es el Bueno, de hecho es el centro comercial Más grande de Guatemala Y es conocido como el más fancy Pero vive la gente aquí también Aquí hay de todo Aquí te encontras restaurantes Te encontras tiendas de ropa Todo lo de un centro comercial Y aparte encontras apartamentos O sea, allá puede vivir alguien fácilmente Ahí arriba Y hay hoteles también aquí Ah, que yo sepa Hay un hotel No vamos a decir el nombre Porque no nos pagan publicidad No, está perfecto Pero sí, es caro También encontramos oficinas de trabajo También hay empresas aquí Entonces, está muy bonito para ir Y me decías que hay agencias Que incluso organizan tours O sea, que vienen directamente turistas Yo he visto en El Salvador Ofrecen mucho Por ejemplo, veo Dicen Viaje a Guatemala Dicen Y lo primero que te ofrecen es El zoológico Y Ciudad Cala Imagínate Esto es todo un lugar turístico allá Qué loco ¿Hace cuánto que está este lugar? Tendrá ya unos Entre ocho años más o menos Unos ocho años Es bastante reciente Pero lo han ido ampliando mucho más Y si cruzamos la rotonda Todavía sigue Ciudad Cala Del otro lado O sea, esto es enorme Oh, miren lo que es amigo Re lindo el lugar Miren que nice La vista la verdad que es Es muy, muy, muy bonito La gente va muy tranquila Los que sean de países materos Van a decir Hugo, no podés haber ido a Ciudad Cala Con el mate abajo del brazo En plan uruguayo de pueblo Yo soy del Gualeguaychú, gente O sea, yo soy un uruguayo de pueblo Solo que nací del otro lado del río Nada más Pero bueno No, mirá Esto parece como El panteón Mirá El panteón griego Está buenísimo Ese es un Guaraguazú No, no creo ¿Qué onda los precios de los restaurantes? ¿Muy caros? Quiero ver ¿Qué decís? Unos mexicanos Vamos a ver Algo fuerte Mariscos Calamares a la Romana 128 Camarones Están como ¿Qué tal caballero? ¿Qué dices? Gracias Muy amable Creo que están un poquito altos ¿Un poquito altos? Un poquito altos No lo pagaría como cualquier persona La verdad Y sí, porque mirá 250 unos camarones Están salados, ¿no? Un poquito ¿Cómo se dice acá salado? ¿Caro ¿No tenés otra palabra? Costoso, caro No, solo caro Bueno, podés usar salado de hora en más ¿Ah sí? No gente, es realmente grande el lugar Pero miren eh Seguimos recorriendo Y siga habiendo lugares Hay como unas referencias A otro sitio, ¿no? Por ejemplo, estas escaleras Así como algo yankee Como algunas escaleras de emergencia Medio yankee Referencias a Inglaterra Con esta fuentecita No sé Acá hay como algo medio mexicano Un cactus ¿Qué es esto? Como algo del sur de los Estados Unidos De la ruta 66 Bueno Hay una mezcolanza de cosas también De día medio rara, eh A ratos es como medio La estética Es todo blanco Solo bueno que es todo blanco No, miren que nice Que son los restaurantes Y todo Obviamente está lleno de tiendas El lugar es... Es un shopping mall a cielo abierto Eso es lo que es Cayala Miren lo que es esto Un restaurant así Como ese ahí Sentadito en el sofá Yo no voy a ni acercar Porque miedo que me cobren 200.000 quetzales boludo Pero... Es una locura el lugar Realmente es muy bonito Miren la cúpula de la iglesia No está para nada despreciable Está de hecho muy buena Miren esto, miren esto Continuamos con las cosas inglesas No solo tienen un teléfono público Sino tienen también un de estos buses Pero... Pero no venden Fish and chips Venden crepes Que son francesas O sea que... Venden una comida francesa En Guatemala En un colectivo ingles Es la desrespetación Básicamente No el sentido estético Me lo quedo reservado Para la otra vida Miren gente, este lugar Es como... Bastante exclusivo Aquí por ejemplo No se puede volar drone Acá no podes venir con una cámara Yo voy a venir con mi cámara HD Me pedirían que deje de grabar O que deje la cámara en algún lugar O algo Estoy grabando con el teléfono Porque realmente Es un lugar donde no te permiten grabar Pero bueno O estás con el teléfono Menos que sí se puede Pero tampoco podemos volar un drone Es loco, ¿no? Realmente como... Un lugar puede estar así De controlado y todo Y por otro lado Llegan turistas O sea... Tiene sus particularidades El lugar, vamos a decirlo así Están aquí atrás Tienen que sentar Como unos 2.000 quetzales Más o menos para poder grabar ahí O sea... La chica que está haciendo Una sesión de fotos ahí Vos decís que pagó 2.000 quetzales ¿Tú pagaste 2.000 quetzales? Yo no pagué nada Ni se me ocurra Prefiero borrar los videos No los recupero, boludo O sea... No los recupero No, no, en serio, en serio ¿Pagaron eso? Y de 2.000 para arriba Porque si quieren hacer Una producción más grande Es más caro O sea... Si viene una chica de 15 años Una quinceañera A sacarse unas fotos Si quieren ya un anuncio O cosas así No tengo el dato Pero... Yo pensé que era Que vinimos con un contacto tuyo ¿No? ¿No vinimos con un permiso tuyo? Si, mi mamá me dio permiso Si quieren cobrar igual La gente de acá Del shopping Con él, eh ¿Cómo era tu red social? De Israel Ah, esta... Que vestido que tenés Una locura Un espectáculo Nunca había visto una cola tan grande ¿Te vas a casar? Estás divina para casarte Alguien se debería proponer Yo no porque Primero que estoy comprometido Y aparte estoy re toxica Que ni la conozco Miren amigos Que lujo lo que es la iglesia La parte de atrás Está espectacular, eh Más que una iglesia Una catedral Te diría que es Muy linda Muy bonita Tienen su propia iglesia Me pregunto si tendrán sus propios mandamientos ¿Te imaginas? Comprarás mínimo un millón de quetzales por mes Tomarás cuotas y deuda para seguir comprando No, no Tremendo los mandamientos Que me acabo de inventar Pero miren Miren lo que es El lugar es una belleza Absoluta Es como que estoy en un... Siento que estoy como en un hotel En una villa No sé realmente qué pensar Un campo de golf ¿Qué es este lugar? No, está... Miren gente Yo he grabado videos De barrios ricos En distintos países del mundo En Argentina En Perú En Colombia En distintos lugares Pero realmente este Este es distinto Este lugar en Guatemala Aquí Esto es algo distinto Realmente esto es algo que No es algo que yo no esperaba Incluso Realmente creo que este lugar Si se ve como un lugar súper pito Uy, qué linda camioneta Uy, cuándo voy a tener una Suburban Yo así? Te lo puedo responder ahora, Bubo Nunca la vas a tener Sad face Al cabo que ni que días Igual me gusta caminar Miren los, miren los Los de mantenimiento Tienen su propio autito Espectacular Un autito de esos Como de mini golf